Ustedes, bueno amigos, y el hombre que estuvo a centímetros, milímetros de ser campeón la semana pasada de NXT, viene a hablar con el universo, ya venimos, estamos en vivo, ¡Cabalga! Me encanta ver a tipo de Stratton, se llevó tremenda victoria y puso a la Chuchu en su lugar. Amigos, y este hombre viene con el alma destrozada, tremenda contienda la que nos regaló la semana pasada, absolutamente le entregó todo, absolutamente todo al campeón. Pero ¿quién será el próximo? Biography WWE Legends se trae a Goldberg, conoce al hombre detrás de la lanza como nunca antes, y luego no te pierdas WWE Rivals y WWE SmackDown. Biography WWE Legends, Goldberg, este domingo a las 8, 7 centros, solo por A&E. No lo olviden, este domingo, el ícono Goldberg será la estrella de Biography WWE Legends. Bueno, quizás algún día también Cavanaugh Rimes se convierta en una leyenda. Impecable su desempeño en el ring, este muchacho cada vez está mejor en lo que hace. Pero, se quedó corto. ¡Suscríbete! 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 Puedo salir aquí y darles a todos ustedes una excusa de por qué no salí la semana pasada con el campeonato de NXT. Pero... No puedo. No puedo. No, 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 no logré hacerlo. Vine en la mejor forma física de mi vida, tenía un plan hecho. Hasta le regalé un derrumbe a Braun Breaker. Pero el 3 nunca llegó. Ahora, yo sé que Braun está en casa en este momento. Está bendado el brazo. Pero también tiene el campeonato de NXT. Sí, siento. Perdí el campeonato norteamericano y todavía lo tengo también en la cabeza. Pero aprendí algo de la semana pasada. Aprendí que tú puedes hacerlo todo de la forma correcta. Y simplemente no ser suficientemente bueno. Pero creo que así es la vida, ¿no es así? El mes pasado perdí el campeonato norteamericano, pero así es la vida. Así, voy directamente hacia Braun Breaker. Así es. Yo perdí. Así es la vida, es el empan, wey. Acabo de decirlo, así es la vida. ¿Saben qué? Pueden decirlo, que puedo ser perdedor. Cameron Grimes pensó que iba a ir directamente a la luna, pero fui directamente a chocar contra el sol. Y este nos sorprendió a todos. Porque aquí se iba a presentar hoy por primera vez y parece que adelantó sus planes. ¿Sabes? Odio salir de aquí y patear a alguien que está caído. Pero sí, qué bien que puedo hacer eso, patear a alguien que está tumbado. Rápido, mira, Grimey. Estoy metiéndome contigo. Yo vi tu combate la semana pasada contra Braun y mostraste mucho corazón. Y nadie, nadie puede quitarte eso. Pero pienso que todos nosotros deberías terminar esta fiesta de lloradera y te vas a chillar para allá atrás. Mejor. Porque odio ser que te diga la verdad a ti. Pero 60 segundos después que Braun Breaker te venchó la semana pasada, te convertiste en noticia de ayer. Porque todo este juego cambió cuando yo pasé por aquí. El as escocés. Y toda esta gente aquí. ¡Ja! ¡Nos engañé a todos! Todos pensaron que yo iba a debutar esta semana. ¿Sabes quién más pensó que iba a debutar yo esta semana? Ese cabeza hueca de Braun Breaker. Oye, si vas a estar hablando aquí, necesitas mirarme a los ojos a mí. Yo sé exactamente quién tú eres. Y vi lo que hiciste la semana pasada. ¿Y por qué mejor tú no me atacas por la espalda? ¡Ah! JT, sí, te muestras como el as escocés. Y pienso que toda esta gente aquí puede estar de acuerdo conmigo cuando yo digo que podemos ver. Es un trasero irlandés. Un asno pues. ¡Oh! Directamente con la cabeza. No pudo soportar. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! J.D. McDonough no pudo soportar las palabras de Cameron Grimes. Y de repente se puede estar gestando aquí una contienda que no esperábamos, pero que puede darnos grandes satisfacciones. Cameron Grimes no está en buen momento. Y cualquiera que se atraviesa en su camino, él va a dejar sentir su peso. Así que quizás J.D. McDonough pudo haber esperado otro momento.